Que Adonai el Señor les bendiga a través de la palabra de ánimo. Segunda de Corintios 5.7 Porque por fe andamos, no por vista. Pueblo de Dios esforzado y valiente. Es tiempo que nosotros vivamos por fe y no por lo que vemos ni por lo que oímos. Acuérdese que de Dios es el control. La fe dice que Dios está en control en tu problema, en control con tus hijos, en control con tus nietos, en control en tu finanza, en control con tu salud, en control en tu trabajo, en control en tu matrimonio, en tu familia, en todo lo que te rodea de Dios es el control. Pero tú pones la fe y Él lo controla todo. Dios no puede hacer nada si usted no tiene fe. Acuérdese que Dios le puso una medida de fe a usted, como dicen romanos. Todos tenemos una medida de fe, pero la fe tiene que estar activada para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Usted y yo ponemos la fe y Dios lo controla todo. Qué maravilloso es el Señor. Nunca permita que la adversidad le mengue la fe. Al contrario, permita que la prueba lo motive solamente a su fe y la fe la lleve a la acción. Nunca vamos a estar para nosotros cuestionando a Dios sabiendo que en los tiempos más difíciles Él nos ha dado la victoria en el pasado y la vuelve a dar también en el día de hoy. Así que cuando lleguen esos tiempos de problemas, usted aférrese a esa fe, a esa fe. Y Dios toma, mira, el timón suyo, ese control para darle la victoria. Acuérdese que victoria significa que la fe es el secreto de todo tu éxito. Tú quieres tener éxito en todo. Ten fe en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando más dependa de Dios, más grande y más fuerte será su fe. Padre celestial, clamo por todos los oyentes, Señor. Todos aquellos que tienen fe en ti, mi Dios, ellos están esperando un milagro tuyo. Que lo reciban en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y usted, amigo que nunca ha venido a los pies de Cristo, dígale, Señor Jesús, he oído tu palabra y reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero hoy, con valentía, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Amén y Amén. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, me reconcilio contigo, vuelvo como el hijo pródigo. Gracias por volverme a recibir. Amén y Amén. Reciban la paz de Dios. Chalón, chalón.